www.eldeportivo.com.co Llama mucho la atención lo que es el caso de Independiente Santa Fe, el actual campeón del fútbol colombiano, un equipo invicto, 20 fechas, casi 10 partidos sin recibir gol. Muy destacado y muy loable el trabajo que ha hecho el profesor Gustavo Costas. Pero simplemente me queda una duda. ¿Qué pasará el día que no funcione el Plan A, al que está acostumbrado a aplicar el cuadro cardenal? Se vio ante 11 caldas. Esta vez no funcionó la pelota quieta, como si había sido la costumbre en anteriores compromisos. Algún día fallará y algún día el arco también será vulnerado. Y ahí necesita Santa Fe apelar al Plan B, cosa que no me queda tan clara en este momento, en las cuales tiene sobrepoblación de volantes de creación que no se han aprovechado. ¡Gracias!